sobre algunas elecciones que cotizan en bolsa y para ello nos acompaña José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Susana. Me da mucho gusto estar contigo y sobre todo ver que ya hablas más de fútbol. Pensé que no te gustaba. Pues ya, ya le estamos agarrando gusto en este mundial y qué bueno que nos acompañas justo para hablar de este tema porque la última vez que estuviste aquí platicábamos de algunos equipos que cotizan en bolsa y pues creo que es importante decirle a nuestros espectadores cómo meter un gol a las inversiones, ¿no? Sí, hablábamos la vez pasada, lo llamamos el mundial de las inversiones, según te acuerdas, quiénes eran los mejores países si lo viéramos respectivo en relación a sus respectivas bolsas. Hoy trajimos información diferente, lo habíamos platicado en la última emisión que me tocó estar por aquí y vamos a hablar precisamente de algunos equipos que cotizan en bolsa y que muchos de los inversionistas podrían tener acceso a estos, ¿no? ¿Qué tan buena o qué tan mala sería estar en una de estas inversiones? Preparamos, antes de meternos al dato, tres datos interesantes y relevantes. Sacamos mucha información en cuanto a este tema. El primero, en 1983, y te voy a hacer la pregunta, un equipo pionero, el primero que cotizó en una bolsa que hizo pública al final de cuentas su capital. ¿Qué equipo? A lo mejor no sabes qué equipo es, pero por lo menos de qué zona te imaginas que es este equipo el primero que salió a cotizar en bolsa. ¿De Europa? De Europa, sí. La mayoría de los equipos cotizan en Europa, en específico el Tottenham en Inglaterra. Sacamos otro dato, el equipo europeo que cotiza en Wall Street, en la bolsa mexicana de valores, hay un solo equipo que cotiza a través del SIC, también británico, este es el Manchester United, uno de los equipos y de las marcas más poderosas en el mundo. Y el tercer dato, tal vez el más interesante o curioso, el año pasado hubo un ataque con explosivos a un equipo en específico y quien atacó fue una persona que invirtió, se fue en corto en las acciones, puso estos explosivos esperando que bajaran las acciones y lo hicieron en contra del Borussia Dortmund. Estos datos como para abrir un poco el tema, ¿no? ¿De qué depende la cotización o la subida y bajada de las acciones de los equipos? Pues algo muy parecido a las empresas, mucho de los resultados de los partidos, de los títulos, copas que tienen, de los fichajes, los derechos de televisión y hasta de chismes, lo cual a veces también pasa en las empresas, pero creo que sí los equipos están más sujetos a estas cosas. Pues ahora cuéntanos precisamente quiénes han sido los ganadores y los perdedores. Pues haciendo alusión al programa, te cuento, en 2017, para tener un año completo, los principales, me voy a ver a los cuatro o cinco principales, aquí pusimos los 10 que mejor rendimiento pagaron. El primero la Juventus de Turín en Italia, después el segundo que hasta cuesta trabajo mencionarlo, bueno, un equipo macedonio, luego la Lazio, el Celtic, la Roma, y si te das cuenta hay varios equipos italianos, aquí nos dimos a la teoría de investigar qué tanta relación había con las bolsas o con la bolsa en Italia, para ver si seguían la tendencia de la bolsa o qué tanto se separaban. Los equipos italianos, ahí vemos que si tú invertiste en la Juventus, en la Lazio, en la Roma, pues tuviste rendimientos inclusive en donde duplicaste tu capital. Pues bueno, la bolsa italiana en ese mismo periodo dio un rendimiento del 13.6%, en estos equipos en específico, pues el rendimiento fue bastante más alto. Estos son los ganadores y en los perdedores, si podemos poner por favor la siguiente gráfica, pues principalmente hay equipos turcos, daneses, portugueses, que fueron los peores, o de los peores, el Olympique Lyon de Francia, coinciden que hay varios de Turquía, e hicimos el mismo ejercicio para ver si seguían la tendencia de la bolsa turca, aquí sí claramente no siguen la tendencia, seguramente porque la bursatilidad de estos equipos es bastante menor, mientras que hay rendimientos en Turquía del menos 22%, la bolsa en el mismo periodo, la bolsa turca, valuada en dólares, dio un rendimiento del 48%. Entonces seguramente no hay mucha relación, o podríamos inferir que no hay mucha relación entre estos. Y un último dato, si quieres, antes de pasar al último gráfico, de las cinco principales marcas, si vemos a los equipos como marcas, en su valor, la primera, la que más vale, que vale 4.12 billones de dólares, es el Manchester United, después el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, y en quinto lugar el Manchester City. De estas cinco, solo una, que es el Manchester United, cotiza en bolsa, lo cual abriría oportunidad a las otras, sin duda, de poder salir a bolsa. De hecho, ya se habla en España de que equipos como el Real Madrid o Barcelona, pues probablemente hagan público de alguna manera su capital. Bueno, y esto lo vimos en 2017, habrá que ver cómo les ven en 2018, creo que influirá de cierta manera su desempeño en el Mundial de Fútbol, y como decías, influyen factores como los jugadores, incluso chismes. Entonces, ¿cómo saber en qué equipos invertir? ¿Cuáles son los mejores? Pues mira, regresamos al mismo tema de la última vez. ¿Te acuerdas la vez pasada en las mejores bolsas salía que el campeón del Mundial era Nigeria? Se vuelve prácticamente imposible saber que ese va a ser el campeón. Bueno, aquí seguimos con la misma idea, es muy complicado escoger un equipo y además creemos que tienes mucho menos información de la que puedes tener a través de una empresa, porque aquí hay muchos factores externos que pueden afectar la cotización. Entonces, lo que hicimos fue comparar si hubiera cualquier inversionista puesto 100 mil dólares en algunos índices en específico, si lo hubiera puesto en el Standard & Poor's, esos 100 mil dólares, hoy valdrían 141 mil dólares como el gran ganador, con un rendimiento desde 2014 de más del 40%. Después sería el Agui, que es invertir en todo el mundo. Después, en tercer lugar, y lo pusimos ahí nada más como referencia, ser la marca más importante, el Manchester United. Y hasta el último lugar, o casi empatado, como puedes ver, está un índice, un ETF que incluye a los principales equipos de Europa, que como vemos, si tú te hubieras subido este índice, pues hubieras tenido un mucho peor desempeño que haber estado invertido solo en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, la recomendación, como siempre, es no hacer el famoso stock picking, y menos de un equipo, más bien subirse a índices o sectores mucho más relevantes en el que tengamos más información. Entonces, esta es la recomendación para los inversionistas aficionados que tal vez quieren invertir en equipos de fútbol, sobre todo ahora con esta euforia del mundial. Si te gana el corazón, hazlo, compra tal vez alguna de las acciones, algunos de los equipos, pero como siempre lo hemos dicho, lo mismo que con una empresa, hay que hacerlo con un porcentaje pequeño del portafolio, y solo porque verdaderamente te gana el corazón, sin duda siempre va a ser mejor hacerlo a través de algunos índices o sectores. Bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones, José Antonio. ¿Y qué nos tendrás en dos semanas? ¿De qué platicaremos? Pues creo que va a ser muy interesante. Ya vamos a dejar a un lado el tema del fútbol, tendremos un nuevo gobierno y sabremos quién estará asumiendo la presidencia en unos meses, entonces me gustaría traer el tema de cómo un inversionista debe adaptar su portafolio ante un nuevo gobierno que veremos a finales de este año. Bien, pues ya lo platicaremos. Muchas gracias por acompañarnos, José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias, muy buenas tardes. Con esto hacemos un...